No, porque está de baja en SUNAT, pero no necesariamente ha sido también dado de baja en SUNARP. Muchas empresas, y me incluido también, hemos creado empresas que les hemos dado baja en SUNARP, pero por tema de tiempo todavía no les hemos dado baja en SUNARP. Es muy común, porque tiene un costo de hacer eso, la gente lo deja más ahí. Entonces, no hay que confiarnos. Otra vez, no porque no necesariamente tiene que estar de baja en SUNARP. Estamos hablando ahorita de, ¿qué cosa estamos hablando? De la razón social. No estamos hablando de la marca ni otra cosa, ¿no? De la razón social. Ok, esta parte es un poco aburrida, yo sé, pero es importante porque no queremos avanzar con todo lo demás, invertir miles de soles y después que nos equivoquemos en esta parte, digamos, vamos a llamarlo legal de trámites. ¿Correcto? Bien. Ok, ahora sí, vayamos a la parte divertida. Bueno, queremos elegir un nombre para el negocio. Cuando hablamos de logo y también de nombre y junto se le conoce como isologotipo. ¿Qué es lo que justamente se recomienda? Esto, por ejemplo, es un isologotipo. Tiene logo, tiene el nombre, isologotipo. Usualmente es lo que se recomienda, ¿no? En algunos casos inclusive puede ser simplemente así, logotipo, que es el nombre metido dentro del logo. Como ustedes, como ustedes gusten. Entonces, la primera pregunta que me tienen, que me dirían es, Edwin, ¿cómo hago el logo? ¿Dónde lo hago? Bueno, lo recomendable obviamente es hacerlo con una persona especializada en diseño gráfico. Pero aquí algunos consejos, si es que ustedes lo quieren hacer. Eso sí, es una recomendación de que esto es válido para iniciar un negocio. Pero eventualmente, en un año o medio año, cuando el negocio funcione, sugiero largamente que ustedes lo manden hacer a un profesional. Porque obviamente, como dicen zapateros o zapatos, ¿no? Pero de repente alguien se anima. Hay un montón de páginas web, inclusive software, en este caso es gratuito, que te permiten crear logos. Esta, por ejemplo, es Logomaker, que te permite gratuitamente Logomaker, ahí está el nombre, logomaker.com, y te permite elegir, vamos a decirle, logos, digamos, determinados. Yo ahorita, en realidad, tendría que loguearme para ver más alternativas. Pero digamos que lo voy a hacer por ahora, ¿no? Correcto, entonces, de repente, bueno, tengo que loguearme en realidad para ver opciones mucho más interesantes. Pero imaginemos que soy una empresa de... Correcto. Y vendo computadoras, ¿no? Entonces, soporte Perú, justamente la que les dije. Vamos a ponerlo, vamos a trabajarlo acá. Entonces, te permite rápidamente elegir un logo, ponerle un nombre y de repente un pequeño lema comercial, ¿no? Ahora lo estoy haciendo sin tildes, para hacerlo rápido. Correcto. Y lo pondría de esta manera. Ustedes lo pueden ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Bien. Entonces, en este punto, hay tres temas importantes. El logo, el nombre que le vamos a poner, y también, de repente, el tipo de letra. Ustedes saben de que el tipo de letra importa mucho. ¿Correcto? Y también los colores, de repente. También los colores. Bien. Entonces, vamos por acá. Ustedes en su separata, de repente lo tienen, hay una sección, es un artículo muy bueno, que está traducido, que explica el significado de los colores. Yo lo tengo acá, colores. En realidad, lo cual, obviamente, ahí se nos pasó. Según los especialistas en marcas, está un poquito pequeño, me va a disculpar acá. Vamos a hacerlo de repente así, para que lo puedan ver mejor. Según los especialistas en marcas, cada color tiene un significado. ¿Correcto? Entonces, si tú elegias el rojo, estás expresando ante tus clientes acción, aventura, peligro, energía, fuerza. Por ejemplo, Red Bull lo utiliza. El lavado de carros podría ser el rojo, porque el público usualmente es masculino. Entonces, hay ciertas cosas que por ahí podrían funcionar. De repente, Rosa, que es obviamente clásico, básicamente para el público femenino, no necesariamente, pero básicamente, delicadeza, inocencia, suavidad. Barbie lo utiliza para su marca. Naranja usualmente, junto con el amarillo, son colores alegres, divertidos, joviales. Yo recomendaría, si mi público son niños, adolescentes, jóvenes, podría funcionar bastante bien. El amarillo también. El rojo, inclusive, se usa mucho en restaurantes, porque expresa sensación de alimentos, de comida, así que lo podrían trabajar. Y verde, también es clásico, frescura, limpieza. Empresa de exportación, podría funcionar. Salón de belleza, podría usar el verde. El spa, yo creo que podría, de repente, trabajar. Los que estamos interesados en vender empresas, como el caso de usted, recomendamos azul, plomo y negro. Que son los colores que expresan confianza, integridad, entre otras cosas. Servicios, limpieza, seguridad, entre otros, marrón. Y lujo, usualmente, es el murado. Pero son, digamos, no necesariamente, son las recomendaciones. Bien, entonces, yo me quiero dirigir a empresas, entonces, de repente, trabajo colores relacionados con el azul, negro, y de repente, acá le pongo un plomo. No, que lo sé muy bien, pero digamos. Bien, entonces, son formas como voy trabajando. ¿Correcto? Ahora, aparte de los colores, también tenemos que definir el tipo de letra. Lo que se conoce como tipografía. Hay varias categorías. Están los serif, los sans serif. Pero eso tendríamos que trabajarlo, digamos, para cada caso en particular. Pero de manera simple, ¿no? En el caso nuestro, si voy a atender al tema de empresas, el tema de, digamos, algo serio, se recomiendan letras, tipos de letras que no tengan muchas extensiones. Gruesas, simples, que también reflejan seriedad, confianza. En el caso de ustedes, deberían usar ese tipo de letras. En el caso del salón de belleza, de repente, o del SPA, no necesariamente. Ahí podemos usar las otras, que son justas las que tienen esos pequeños detallitos, que le generan un poco de lujo, exclusividad. Se llaman sans serif y serif. Son dos categorías especiales de tipografía. Entonces, de repente, en tu caso, como una sans serif, que son así más. Sans serif es simple y sans serif son... Pero hay más, hay más categorías. No significa que son los grupos más importantes. Gracias. 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 Gracias.